El ministro de las TIC, David Luna, está diciendo que habrá aumento en la velocidad de la banda ancha de Internet, pero veamos qué más dijo. Le preguntamos a Natalia Ruiz de nuestra agencia Lea de Noticias, RPTV, que nos tiene más información. Natalia, buenas tardes y adelante. ¿Qué tal, televidentes? Mucha atención porque en el marco del V Congreso Latinoamericano de las Telecomunicaciones, el ministro de las TIC, David Luna, anunció la ampliación de la velocidad de la Internet banda ancha. Tomamos una decisión regulatoria de ampliar la velocidad de banda ancha a 25 megabits por segundo a partir del año 2019. Eso que significa que los usuarios van a recibir a la hora de adquirir servicios de banda ancha de muchísima más velocidad y de mejor calidad. Este incremento hace parte de la hoja de ruta de economía digital que el ministro David Luna había anunciado desde el Congreso pasado, hace un año en la ciudad de Cancún. Demuestra que cumplimos lo que prometimos. Hace un año exactamente nos habíamos comprometido a lanzar esta hoja de ruta, lo estamos haciendo hoy, y en segundo término ya entregamos los primeros resultados, como vieron ustedes, del Observatorio de Economía Digital. Estos avances en materia de tecnología son muy importantes para el desarrollo del país, para los operadores que tendrán el tiempo suficiente para hacer estas regulaciones, y para los usuarios a la hora de adquirir estos servicios. Desde el Corralito de Piedra, con la cámara de Federico Huelva, les informa Natalia Ruiz. Muchas gracias Natalia por toda esta información.